Con el agua, que han aprobado hasta estos señores que vienen de torreones. Ahí que huele a agua. ¿Quién es? ¿Los familiares? Sí, vienen unos de torreones, estos que andan trabajando en la piedra y esas máquinas. Ahí viene la máquina que andaba arriba. Sí, andaba arriba. Ay, qué agua tan buena. ¿Cómo se fueron a qué encargaron? Ahorita nos dieron un vasota. ¿Qué andan haciendo? Y andan sacando piedra. Sacando piedra. Ah, sí, desde el otro día. Mármol. ¿Y qué le parece la obra? ¿Así funciona? Hay partes que sí, va jalando. Hay partes que va mal oce, pero sí. Pero es para toda la comunidad. ¿Puro frijolito o también? No, pues es que apenas Tano han logrado mucha piedra. Ah, usted dice del agua. Ah, el agua sí. No, sí. Los frijoles se cocen muy bonitos. Pues casi nomás usábamos para los frijoles la comida y para tomar. El quehacer lo hacíamos con la gana. Limpia y bien fresca y luego sin revolverse, nada. No, no. ¿Ustedes sacan o le piden apoyo a alguien para sacar? No, es que Hugo cuando se acercan. Hugo, Hugo. Se acercan ahí. Ellas que se ponen todos de acuerdo, sacan un día. Ya llenamos un tambo. O el tinaco ya cuando se nos acaba el fuego. Fíjese que ya cuando tengan los techos ya con su lámina y su cisterna. Pues ya va a ser más. No, hombre. Ya en la misma casa. 10 mil litros. Esa es la cama muy buena vamos a querer. Eh. Qué bien. Muy bien.